Música Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los martires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada 12 de octubre que festeja la gente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden Cada 12 de octubre que festeja la gente Música 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 Memoria, verdad y justicia Realmente que sea así y que no nos olvidemos De los compañeros que sufrieron toda la tortura Toda la lucha que tuvieron para obtener derechos Que hoy por hoy nos estamos viendo que están siendo avasallados nuevamente Entonces que bueno, salgamos a la calle con la consigna esa Verdadera memoria, verdad y justicia Música 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 Un pensamiento de esto es todo muy duro Es para quebrarse y para que nuestras generaciones Piensen lo que hemos vivido nosotros y que no se repita Gracias Música 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 Música